Música Hey hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video mas en su canal para MVP Como siempre lo digo para mi siempre es un gusto tenerlos en un nuevo video en mi canal Espero que se encuentre muy bien y les vengo a contar que la marca Suzuki mediante su socio chino Esta lanzando por estos dias la nueva GSX-S300 en aquel pais Música Hogger Motorcycle que es socio chino de Suzuki producirá y venderá allí la GSX-S300 La denominada DR300 por el fabricante Esta moto fue presentada en el 2018 y es una Naker basada en el diseño de la musculosa GSX-1000 Por lo tanto luce lineas afiladas y vanguardistas alrededor de la carrocería de un estilo agresivo El fabricante también ha adornado la GSX-S300 con llamatías gráficas Que seguro serán diferentes cuando luzca la S en el tanque Y con las botellas de la horquilla invertida con acabados dorados para enfatizar su aspecto deportivo Música En términos de características la moto cuenta con iluminación full LED y DRL Y una pantalla LCD para el grupo de instrumentos el cual brinda una completa información Música En el motor del cual por lo menos desconocemos su origen Es una Twin de paralelo de 298 centímetros cúbicos y refrigeración líquida Que genera 28,8 caballos de fuerza a 8500 RPM Y 27,8 Nm a 6000 RPM Viene acoplada a una caja de 6 velocidades con embriague anti rebote El GSX-S300 monta una horquilla invertida y un monochot ajustable en 7 posiciones En el apartado de frenos se equipa un disco de 298 milímetros Mordido por una pieza de doble pistón para la rueda delantera Y un disco con una pinza de pistón simple para la rueda trasera Música La GSX-S300 se equipa a veces de doble canal de serie de tecnología brush El cual cuenta con un peso total del conjunto de 177 kilogramos La GSX-S300 es la propuesta de Suzuki para el reñido y nutrido cemento de la Naked de 300 centímetros cúbicos Si bien no hay definiciones concretas de su comercialización fuera de China No sería una locura pensar una Hitzer 300 para Latinoamérica De seguro tendría una buena cantidad de usuarios disponible a tenerla en su garaje Obviamente desconocemos su valor porque está recién lanzada Pero esperamos volverle a mostrar un video de estos Entonces gente que tal esta nueva motocicleta de la marca Suzuki Espero que les haya gustado el video y si fue así revientalo con tu me gusta Suscríbete acá en el botoncito rojo Activa la campanita para estar enterado de todos nuestros videos Y gente nos vemos hasta el próximo video Chao 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 Amén.